La verdad que entendía a las mujeres ahora sí, ¿no? Bueno, ya me estaba acostumbrando más o menos a ella. No importa con quién más estar, el hecho es que sea una persona muy buena persona. Si la gente no cree lo que estamos haciendo, estamos haciéndolo mal. Para mí el casarse no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor, por eso no me he casado tampoco. El nombre de William Levy siempre ha sido muy sonado en el mundo del espectáculo, pues él ha sido uno de los galanes más cotizados dentro de la industria. Y muchas personas siempre se preguntan por qué razón él ha decidido no llegar al altar. Y todo indica entonces que tanto en el mundo profesional como en el terreno amoroso, William Levy tiene muy claro lo que quiere en su vida. Recordemos entonces que años atrás, él coincidió en esta vida con Elizabeth Gutiérrez. Y a pesar de no haberse casado con ella, ambos hicieron realidad el sueño de formar una familia juntos. Familia de la cual entonces nacieron sus dos hijos, Christopher de 16 y Kaylee de 12. Pero lo que siempre estuvo llamando la atención en esta larga relación, es que ninguno de los dos estuvo asomando la posibilidad de una boda entre ellos. Y aparentemente esto fue una modalidad que a ellos les resultó bastante conveniente. Pero ahora recientemente entonces vimos como el actor, como pocas veces en otras oportunidades que lo hemos visto, decidió abrir su corazón y mostrar entonces la razón por la cual él tomó la decisión de no convertirse en un hombre casado. Además, como si esto fuese poco, también este conocido intérprete estuvo aprovechando el espacio de la entrevista para darle algunas palabras a la madre de sus hijos, destacando la gran labor y entrega que ella realiza en esta faceta. Fue entonces en una reciente entrevista que estuvo dando William Levy a la periodista Mercedes Milá que vimos a un William Levy bastante entregado y más abierto que nunca, pues en ellas estuvieron tocando temas relacionados no solamente con su carrera profesional, sino también algunos detalles de su vida privada. Detalles de cómo, por ejemplo, Elizabeth Gutiérrez ha logrado ser una madre ejemplar para sus pequeños hijos. Bueno, es una excelente mamá, es la mejor madre que mis hijos puedan tener. No es un secreto para nadie que este reconocido actor cubano en estos momentos atraviesa por un gran periodo de estabilidad en su carrera artística. Y es que ahora por su reciente paso por España, él ha logrado posicionarse con la grabación de la serie Montecristo, donde justamente comparte créditos con Esmeralda Pimentel. Pero ahora en esta reciente entrevista, William Levy estuvo siendo cuestionado sobre las razones por las cuales él no ha querido llegar al contar. Y le estuvieron consultando si es que por casualidad era que él no creía en el matrimonio. Para mí al casarse, no sé, no es que no le tenga valor. Sin embargo, el actor estuvo mencionando que para él convertirse en un hombre casado tenía que estar preparado en todos los sentidos. Pero no cerró la posibilidad de que esto pueda llegar en algún futuro. Creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. No es un secreto para nadie que la vida privada de William Levy siempre ha sido de gran curiosidad para todos sus seguidores. Razón por la cual muchos se disfrutaron esta reciente entrevista donde él abrió su corazón de esa manera. Pues recordemos que además de su carrera artística, William Levy ha demostrado ser un padre muy dedicado. De hecho, cuando él se estuvo alejando un poco de la televisión, estuvo dedicando completamente su tiempo a su familia. Y es gracias a esa posibilidad que este famoso actor cubano pudo entonces crear una base guía para sus hijos y que ellos crecieran de la mejor manera. Y tengo que decir que me siento muy afortunado. Así que a través de esta entrevista, William estuvo dejando muy claro que él tiene un especial reconocimiento al valor al esfuerzo. Y es algo que ha querido inculcarle a lo largo del tiempo a sus pequeños hijos, mismos que además han crecido con todos esos valores que él ha decidido enseñarles. Recuerda que esto es Famous Close Up, no te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.